muy buenas noches querido público televidente gracias por estar con nosotros como cada lunes miércoles y viernes en su programa desarrollando por su plataforma neutral fm agradecemos su sintonía en este horario de 8 a 9 de la noche cargado de contenido especial para ustedes con buenos invitados para que pueda disfrutar de un contenido de calidad les recuerdo que nos puede seguir por las diferentes redes sociales recuerde que estamos por instagram facebook y youtube lo puedes ver en vivo por las mismas y en caso de que por x o y se haya perdido alguno que otro programa de interés para usted recuerde que nos pueden ver en diferido en youtube desde el programa 1 hasta el programa del día de hoy así que agradecemos nuevamente el la dedicación por parte de ustedes al dedicarnos este tiempo de 8 a 9 y el día de hoy un día súper interesante porque tenemos invitados muy especiales que les van a encantar empezando por la licenciada olga rubiera que nos va a estar acompañando en un momentito trayendo un tema muy de mucho interés que ya es un tema común entre nosotros pues somos usuarios de las redes sociales pero vamos a aprender un poco acerca de los cuidados que va a tener debemos de tener de cara a nosotros mismos de manera individual como al mismo tiempo de cara a los niños y el uso de las mismas pero vamos a iniciar de inmediato dando la bienvenida a nuestro equipo de trabajo empezando por marc rojas y no nuestro control máster olman pero que sí buenas noches gracias querido público televidente radio escucha que ya conecta con nosotros como es de costumbre todos los lunes miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche gracias por su fidelidad y gracias a todas las personas que han llegado nueva ya a nuestras redes y a nuestra familia neutral fm estamos disponibles como les decía marcos tanto en instagram twitter facebook y mira qué curioso marcos estamos en instagram twitter facebook próximamente tiktok estamos en la más importante que youtube que si usted tendencia tiktok ya lo sabe que si usted se perdió uno de nuestro contenido realmente usted no lo perdió puede ir allá a la galería de nosotros y ahí encontrará todos los programas desde el día uno hasta este que es el último y te digo que es curioso hablar de redes sociales de que estamos en redes sociales es porque el tema de hoy con la invitada que tenemos a continuación que estaremos presentando vamos a hablar sobre redes sociales exactamente el maravilloso mundo de las redes sociales exactamente un tema muy importante tema que al mismo tiempo genera mucha controversia por situaciones que se dan en el día a día pero no y te digo y fue tanto así que en el 2020 una de la uno de los documentales más que hizo que hizo más boom hizo más clic en todos nosotros los usuarios de de un aparatito fue el dilema de las redes sociales un documental que se encuentra en netflix que habla habla sobre los problemas habla sobre la curiosidad habla sobre cómo se mercadean las cosas mediante de las redes sociales quien te ve en las redes sociales porque a veces uno dice pero me interesa comprar un iphone por por darle la cuñita al iphone ahí y te aparecen 400 mil mensajes y anuncios de iphone ya lo sabes algo increíble pero mark vamos a hablar con personas que conocen del tema porque nosotros realmente somos al ser usuarios como que platicamos un ching pero vamos a hablar con los expertos en este caso tenemos y nos acompaña tenemos ese privilegio de que esté con nosotros el día de hoy señores después vamos a ver cómo nosotros la conquistamos a ver cómo se se queda con nosotros a la licenciada olga rubiera especialista en comercio y en marketing especialmente también la parte de marketing digital que es lo que hoy en día se ve se ve constantemente licenciada buenas cómo se siente gracias muy bien gracias por la invitación marc aquí estamos para hablar un poquito de lo que es las redes sociales en la actualidad algo que nos arropa a todos y que realmente ya no podemos vivir sin eso especialmente especialmente ya la gente se vuelve loca cuando yo he visto personas holga que por aquí oye van al vehículo y se le olvida que dejaron el celular y se devuelven corriendo como que dejaron una olla de una olla de aceite en la estufa a ese nivel que estamos ahora mismo mira pasa esto muchas veces tomamos el celular lo tenemos aquí y dónde está el celular dios mío y dónde está mi celular porque yo lo tenía ahora mismo estamos tan adicto a este aparato que sin él no podemos vivir y no incluimos porque ahora mismo todo lo manejamos en las redes sociales y hay y hay cuando ese pajarito se está descargando bueno bueno eso es grave más los aparatos que acabamos de mencionar hace un ratito que no duran tanto la carga no sé si es que no dura mucho que nosotros navegamos demasiado exacto y no nos dura lo suficiente entonces tenemos que andar con un cargador porque si se nos acaba la batería se nos acaba la vida eso es así o sea nos da taquicardia que esos de los temas que vamos a hablar uno empieza a sudar uno empieza a sudar me morí se acabó todo hasta que llegué o sea por una simple situación de una serie de sociales que antes te explicaban que las extremidades del ser humano eran extremidades superiores, inferiores y tronco así es ya hoy es una de ellas se pone la superior y la sustituyó el celular y cuidado si esa que número ocupa esa no si como tú dices es una realidad es algo ya que pasó hace rato de ser un simple objeto a convertirse en una herramienta vital de todos nosotros porque ahí mediante ese aparato nosotros mantenemos lo que es nuestro trabajo mantenemos la agenda completa por decirlo así para no comenzar a mencionar puntos eso es así mira nosotros tenemos que reconocer que las ventajas que nos ofrecen las redes sociales son infinitas, son muchas anteriormente nosotros para manejar alguna información, para hacer un marketing, para hacer un tema de publicidad de conocer gente teníamos que valernos por otras herramientas pero ya con un dedito tú conoces el mundo, lo tienes en tus manos tú quieres una información fresca, tú quieres ser el primero en lanzar un producto todo eso tú lo puedes hacer por vía de las redes sociales entonces tenemos que reconocer que ventajas tiene muchísimas lo que tenemos es que saber usarla eso es así sin dejar que uno se le caiga la cédula como acaba de mencionar Oli es increíble porque cuando yo estuve ya en la parte básica y media del colegio para uno buscar cualquier información uno tenía que coger para una biblioteca llevar un vehículo, hacer una pila, llegar a la biblioteca, anotarse, empezar a buscar en mil libros cuál era el tuyo, entonces ahí dar hoja y empezar a escribir ahí se te olvidaba que tú tenías hambre y todo, tenías que llegar temprano y hasta que tú no buscara lo que tú andabas buscando no te iba de ahí había que hacer una logística para tú tener esa información sin embargo ahora está a la mano a la mano y con este tema de las redes sociales que viven compartiendo tanta información las personas siempre se ven como con contenido con mucho contenido, o sea y la competencia y el déjame subir yo primero esta información quién es el primero en dar la primicia si tú tengo que levantarme en la madrugada hay estudios que revelan que de cada cinco personas una se levanta en la madrugada y nos vamos a incluir porque en la madrugada uno se levanta déjame ir al baño o lo que sea y frente a la pantalla a ver qué está pasando y cinco es poco a ver qué está pasando pero uno es mucho exacto, o sea es solamente para ver no es que me preocupa algo ni hay para curiosidad, la curiosidad me mata déjame ver qué está pasando, qué se está moviendo, qué se está cocinando entonces señores estamos muy amigas no aguantan la tentación no aguantamos y cuando digo eso es un nivel de ansiedad terrible claro, mira Olga, siempre se ha dicho que el futuro es la juventud el futuro somos nosotros gracias te incluyo, no incluyo somos nosotros los jóvenes claro menos el señor director siempre el director por joven que sea siempre es el señor el señor director los jóvenes, las redes sociales ¿qué posición o qué hazme ese clip juventud, redes sociales, adolescentes ¿qué pasa en eso? ¿cuáles son? porque me imagino que dentro de esa categoría se encuentran lo que son las desventajas las ventajas los peligros todo ese tipo de cosas totalmente es así ¿qué pasa? actualmente nosotros tenemos que facilitarle los celulares y las tabletas a los niños porque tienen que hacer tareas porque tienen que que es obligatorio obligatorio o sea, no es que si tú puedes no es que tú tienes que facilitarle esas herramientas a los niños ya no es el libro tan obligatorio porque ya todo está en las tabletas o en los celulares entonces cuando el niño utiliza esos celulares para buscar información le llegan otro tipo de informaciones que no necesariamente sean sanas entonces ahí es donde el niño entra a este mundo y conoce y ve informaciones que probablemente no le favorezcan mira a veces tú le dices al niño le pones regla mira tú te vas a conectar dos horas al día para hacer tu tarea para hablar con tus amiguitos para disfrutar un rato de las redes pero cuando tú entras a ese mundo a ti se te van de siete de siete horas ocho horas que tú utilices en el día se te van tres y tú no te das cuenta y tú dices pero a mí no me rindió el día a mí no me rindió para nada pero ¿por qué? porque tú entras a ese mundo y tú te conviertes en adicto es algo que tú necesitas demasiado fuerte entonces ahí es que tenemos que vigilar que monitorear porque fíjate ahora mismo no es algo nuevo pero se está dando mucho en que los niños están teniendo comunicación no escrita solamente por emojis tú te fijas tú ves a tus niños y te pasas y chequeas qué está pasando lo que ellos están haciendo y ven muchas caritas una sonrisa una carretera y tú dices ok se están comunicando y están relajando pero hay una comunicación el mensaje oculto hay un mensaje oculto wow entonces se está dando mucho eso incluso se ha hablado que se están vendiendo cosas que no están permitidas o sea entre los niños y eso está habiendo un negocio delicado que tú tienes que monitorear qué está pasando con ellos entonces es muy buena las redes te aporta muchísimo pero tú tienes que poner ciertos stop en algunos momentos incluso para la noche tú sabes que los niños se quedan muchas veces con las tabletas y los celulares le dan la una la dos y la tres de la mañana eso es así chateando cuando se levanta tú crees que el niño se va a levantar contento no se va a levantar de mal humor te va a hablar mal no se va a concentrar está creando un estrés a la juventud a la niñez exactamente entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y mira que como bien mencionas es un reto Olga porque por ejemplo como mencionaste al inicio ahora mismo el tema con la educación y las el uso de los celulares y tabletas y laptops es obligatorio o sea los muchachos ahora toman clases con celulares toman clases o tienen que usar la laptop eh tienen que usar la tablet sin embargo la usan en el interín que están en el colegio sin embargo cuando vienen a la casa tienen que hacer la tarea entonces eh en ese sentido ok le vas a dejar bien mencionaste algo muy interesante que anteriormente uno le decía al muchacho no mira tú puedes durar hora y media o dos horas jugando pero realmente al final tú no le puedes quitar el aparato porque en el aparato hace la tarea y en el aparato también juega en el aparato investiga pero tú no sabes cuándo está haciendo una o la otra exactamente entonces mira mira ese peligro lo difícil a veces que tú poder manejar esa parte con los hijos crearle conciencia en el caso mío me pasó como padre o sea que cada día monitorear a los hijos es un reto con el tema de las redes sociales y como bien mencionas ese 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 lenguaje oculto que hay ahora con los emojis imagínate cómo uno va a saber uno se tiene que educar para aprender eso y uno no va a estar tampoco como acosándolo el niño con qué le estás qué estás haciendo qué está pasando porque entonces también tú lo pones quizás lo que no está es más bien concientizarlo hablarle explicarle qué sucede en ese mundo y que traten de tener cierto control y también con los horarios exactamente es muy interesante eso que tú mencionas de los emojis y recuerdo en una de las actualizaciones de whatsapp una de las redes sociales que ahorita debatíamos y tú nos mencionabas que era la más la más global y tiene mucha lógica porque las redes sociales llegaron a ocupar el espacio de el espacio de que ocupaba valga la redundancia la carta escrita la comunicación inclusive hasta telefónica el whatsapp llegó para para ocupar ese espacio y en una de sus actualizaciones yo vi que incluyeron muchos emojis que siquiera nosotros estábamos preparados para ver inclusive no sé si se han dado cuenta emojis de por ejemplo no critico nada pero wow tiene que haber una concientización y explicarle también a la niñez y a todos a nosotros desde el grande dos varoncitos con un niño un mensaje dos mujeres con un niño y así cosas así que tú decías pero ve acá pero es a la franca ya que quiere eso es un tema eso es así y fíjate también cómo se ha desconectado el ser humano de la vida cotidiana o sea tú vas a un restaurante con la familia y todo el mundo está con la cabeza para abajo chateando o sea si ponemos reglas estamos activos en las redes él se está acabando el mundo en las redes pero con mi familia que la tengo aquí recuerdan cuando se cayó whatsapp que como decían a nivel jocoso que no nos conocíamos ah pero vivimos juntos tú y yo esa es tu habitación hay un meme hay un meme de eso de que increíble madre e hija se reencuentran y es un meme pero es así eso pasa muchas familias llegan a su casa y cada quien coge para su habitación porque tú sabes que ahora se come en la habitación se ve televisión en la habitación entonces no se ve a veces estamos en una habitación y tú en otra mira tráeme tal cosa tú llegaste tú vas a salir esto o sea no hay una comunicación cuida tú que receteaste el router ay se cayó el internet se cayó el internet o sea no digan nada que un día los hijos míos se lo tuve que desconectar bueno yo conozco a alguien que él tiene hora en su casa y le dicen el que no hizo tarea la día de la noche el que no chateó el que no jugó lo dejó para mañana porque la día el internet está out y realmente tú lo puedes ver como que óyeme que fuerte pero es una de las formas que tú tienes a veces que utilizar porque tú entiendes yo vi un caso así Olga yo vi un caso así Olga y luego carajito aprendieron a meter recarga en los celulares Dios mío verdad porque que hay un plan B y los niños son tan inteligentes ahora que tú le haces esto porque ellos te sacan una óyeme eso es terrible tienen una destreza increíble definitivamente que ha sido inclusive eso con los niños y las redes sociales ha sido un tema muy sonoro últimamente en los últimos años recuerdo con con la influencia de esa la mamillona por ejemplo cuando se desató con un video con una de las hijas un hijo creo que era bailando de una manera como media muy vulgar sexy no eso de taba vulgar muy vulgar entonces se criticó mucho el tema de las redes sociales y los hijos y bueno y los aparatos y los hijos y mucha gente fijó posiciones que una de ellas me convenció que una de ellas fue Sabrina Gómez la que está ahora con Santiago Matías de que ella dice el teléfono de mis hijos y las redes sociales se las manejo yo yo le tengo accesos parentales le tengo restricciones para que ellos puedan ver lo que yo diga pero no todo padre tiene esa destreza como la tiene Sabrina exactamente no y te voy a decir algo también tiene sus baches porque en el caso mío yo te voy a decir algo vamos a decir YouTube tú le puedes yo tengo los teléfonos de los dos más grandes lo tengo con el control parental sin embargo sin embargo yo tengo control parental en YouTube el contenido de YouTube el contenido de las diferentes otras redes lógicamente a las que ellos pueden tener acceso porque Olga te iba a preguntar casualmente de eso acerca de las edades y las redes sociales en lo que se entiende que el niño podría acceder a ellas porque igual muchas veces controlas las aplicaciones con el control parental pero sin embargo el muchacho te entra por el explorador del celular y por ahí te navega y te busca YouTube por el explorador y ya perdiste el control parental entonces con respecto a ese tema por ejemplo estuvimos hablando de la podrían ser adiciones a la a las redes sociales inclusive fuera del aire mencionaste una interesante que es la adición a los likes cuéntanos acerca de eso también esa batalla bueno mira eso está sucediendo en todas las edades ahora mismo digamos que un niño a partir de los 12 años vamos a decir que ya empieza a ver otras informaciones y a tener una tabla o a tener un celular en sus manos están en una competencia inclusive esa edad sirve hasta para identificar tu identidad exactamente están en una competencia de quien tiene más likes que yo debo hacer para subirlo que yo debo lograr que yo debo hablar pero entonces en la vida real no se sienten bien no se sienten seguros hay una autoestima baja incluso hay depresión salud mental porque yo te decía también ahorita hablábamos que hay personas que decoran una área hacen su logística se ponen bellísimas se arreglan y se tiran las mejores fotos para que para conseguir likes una vez tienen los likes que hacen se acuestan en su cama que posiblemente tienen dos semanas que no arreglan nada y se ponen a comer palomita y ahí dejan todo y la vida de ellos se la pasan en eso entonces tenemos que tratar de controlar esa ansiedad de querer querer más likes querer más likes a vivir en ese mundo de exponernos de esa competencia virtual porque nosotros tenemos dos vidas la real literal literal inclusive había visto y la real la estamos viviendo menos menos o sea si dividimos el porcentaje tenemos un 70 de vida virtual y un 30 de vida real eso ni siquiera la estamos viviendo eso la estamos sufriendo eso es rapidísimo en la casa haciendo las cosas lo que hacer en el trabajo en el trabajo hay empresas que te prohíben usar los celulares porque es una de las formas un poquito feo pero es una de las formas que ellos pueden manejar el tema de los resultados de venta de calidad es muy de mal gusto cuando tú vas a una tienda y la chica está devolviendo un mensaje y tú estás ahí esperando que te atienda ¿tú entiendes? y ella ahí y ella chateando como que espérate tú porque esto es muy importante ¿tú entiendes? hay una situación abrumadora y también eso que mencionas acerca de las redes sociales también no sé en la jerarquía de las redes sociales en qué nivel estará Instagram pero por ejemplo Instagram es una red social que a mí me encanta porque en Instagram todo el mundo es rico todo el mundo es feliz todo el mundo tiene casones todo el mundo tiene vehículos de lujo con los montajes que se hacen perfectos y fabulosos tú no tienes que ir de viaje que dice así que en Instagram todos somos fotógrafos en Twitter todos somos escritores en Facebook todos somos como figuras todo así eso es así y fíjate que yo misma pensaba que Instagram estaba en el primer en segundo lugar vamos a decir pero Facebook increíblemente se mantiene en una posición entre el uno y el segundo entre WhatsApp y Facebook o sea que a veces uno yo misma uso mucho Instagram pero entonces es el primer rey Marzoc que es el dueño de todo Dios mío pero algo que está ahora en tendencia señor y que todo el mundo está entrando ahí es lo del TikTok es verdad pero no importa o sea es subir lo que sea yo no yo no tengo yo no tengo yo creo que yo yo ni se recuerdo si abrió algún momento TikTok no puedo con tantas cosas pero que si uno se va a volver loco no yo no puedo no porque entonces va a ser 100% vida virtual entonces no pero yo conozco yo tengo unas amistades pero inclusive personas hasta de edad que están en esa checha no que están haciendo se oye feo pero hasta llegan a hacer el ridículo porque es que ellos quieren montarse no no es que eso es la realidad el baile de Anita ahora el bailecito de Anita que tú te tiras en el suelo o sea ahí está todo el mundo ahí está todo el mundo desguabinándose en el piso ahí está todo el mundo haciendo llamando la atención no importa si está bien si está mal si soy casada o sea no hay un respeto pero yo me voy a adornar ahora en una cosa así es una cosa tú te imaginas tú encontrarte con tu mamá en un video y ella ahí dándolo todo Jesús dándolo todo entonces tú también tienes que cuidar a tus hijos para así los tempranos parental control para los padres también señores vamos a ubicarnos en el tiempo vamos a ser realistas vamos a priorizar vamos a atender un poquito las casas vamos a atender un poquito las familias vamos a interactuar más vamos a dedicar un tiempo a la vida social real porque la vida que estamos llevando la mayoría de veces es vendiendo una imagen vendiendo algo que no es entonces tenemos que aterrizar porque si no este mundo nos va a comer eso es así nos va a comer definitivamente más allá del entretenimiento porque las redes sociales te ofrecen mucho entretenimiento si tú vas y buscas o sea es una fuente y te sirve lo que tú quieres si tú quieres maldad encontrarás maldad si no encuentras cosas buenas tú encontrarás cosas buenas pero la preocupación nuestra y es de todos es enfocado más a la juventud a ese usuario entre qué sé yo entre 12 27 años de una juventud que ahora mismo no tiene una identidad propia que va buscando una identidad dentro de las redes sociales armando el muñeco exacto entonces se han colocado ahora que es de tendencia también los famosos influencers de que se van por ahí o sea esta línea eso es lo que hace este influencer todos nos vamos por ahí exacto inclusive muchos de ellos no inclusive sino una realidad de que muchos de ellos lo que ofrecen son cosas que no aportan nada que no aportan nada esa misma que yo acabo de mencionar y ahorita me gano yo 400 videos si me ven la mamillona pero es un influencer con muchísimos likes con muchísimos views y no te aporta nada positivo si fíjate que a veces y tiene una recua de carajito que la silla y tú haces un análisis y tú te pasas 3 horas del día por ser tímida con los números 3 horas del día en las redes y si tú te fijas hay un porcentaje de personas que no han sacado ningún resultado positivo de lo que buscan eso es así tú dices al final del día ok yo chateé yo navegué yo busqué y qué aprendí con qué me quedé tú tienes en WhatsApp 3 grupos hay uno de vender ropa hay uno de de qué de eventos hay uno de chistes el de lo vecino el de la comunidad está pasando el camión de la basura señores entonces esas son cosas que no te aportan mucho tú entiendes en tu top 10 de la primera 10 conversaciones son 7 grupos y 3 contactos entiendes literal entonces tú tienes que priorizar porque te dejas arropar fíjate que ya la mayoría de personas incluyéndome no nos gusta escribir en una hoja no nos gusta escribir y a veces tú le preguntas a alguien mira cómo se escribe tal cosa no me acuerdo porque como el celular me corrige me lo escribe con el dedito ya nadie se preocupa con lo de eso tú te imaginas que tú vayas a una entrevista y te hagan ciertas evaluaciones escritas qué va a pasar y que te quiten el celular y que tú tengas que dar una información cómo tú la vas a buscar señores tenemos que leer un poquito yo los otros días me sentí que sí se me cayó la cédula y me sentí hasta mal en un grupo de jóvenes que conversábamos y yo le decía que yo en en tres ocasiones llegué a participar en premios nacionales por el cuento yo muy bueno escribiendo y ellos me decían pero eso no se hace ya y se escribe ¿y quién pierde su tiempo escribiendo? no entiendes qué fuerte qué mal qué mal entonces a veces la sociedad te obliga a montarte ahí porque eso es una presión tú mismo tú dijiste y entonces o sea yo soy el único estoy desfasado estoy desfasado estoy atrás tengo que montarme en esto en la vida virtual el chateo y la cosa entonces tenemos que revisar eso es así Olga definitivamente un tema súper amplio mucho contenido voy a me voy a tomar la libertad de comprometerte Olga para otro próximo programa porque de verdad que queremos seguir tratando este tipo de temas que son de mucho interés para todo el mundo en especial porque lo tratamos de una forma vamos a decir light de una forma tranquila una forma hasta ciertos puntos o cosas pero realmente hay muchos problemas tras el mal uso de las redes sociales problemas como por ejemplo cuando se le empiezan a dar celulares a niños de 4, 5, 6 años cuando inclusive las redes sociales mismas a la hora de tú sacar una cuenta te dicen el tope de edad o la edad mínima para tú hacerlo y tú como madre o padre le pones una edad ficticia ficticia o sea porque tú vas a ayudar a que tu niño entre a ese mundo exactamente pero con el balance de la vida Marcos también acertadísimo lo que tú dices y lo apoyo y lo comparto pero también mencionar las cosas positivas porque por ejemplo mira cuando se pierde un perrito por mencionar algo como rueda como se hace viral esa fotito de ese perro mira se me perdió mi perro si lo ven la información instantánea pero tú sabes algo parecidos oye si pero tú sabes algo a veces es una fuente las redes sociales y el internet ya como como global así es una fuente y te ofrece lo que tú buscas tú sabes que a mí a veces me mandan fotos de esas y ya yo ni las veo tú sabes tú sabes lo que me ha pasado literalmente hay personas que a veces tienen un delay tan grande que una noticia del mes pasado se te ha traviado fulano ayúdenlo a encontrarlo pero y ese hombre ya hace rato está en su casa comiendo algo pasó porque apareció algo pasó sí es verdad es como dice Mark hay muchísimas ventajas que lo dijimos en principio innumerables muchísimas pero es el uso que nosotros le damos y que de alguna manera debemos concientizar el tema de tú poner mucho control y que yo voy a manejar lo que tú vas a ver y eso es como tú decías Marco ellos buscan las estrategias tú le ves con el internet compran una recarga entonces es una cosa terrible entonces yo entiendo desde mi punto de vista que es mejor concientizar eso es así totalmente de acuerdo Olga no te voy a pedir tu respuesta porque espero que sea así así que te comprometemos de verdad en línea y agradecemos también a todo ese público que nos ha seguido en esta primera parte del programa del día de hoy por desarrollando a propósito de las redes a propósito de las redes exactamente estamos en todas las redes una pregunta Olga por ejemplo el que quiera estar en contacto por ejemplo contigo y tener información acerca de todos estos temas dónde se puede cuáles son tus redes para que el que te quiera seguir no sé si las tienes ya hábiles o estás trabajando en ellas ahora mismo ustedes me pueden seguir en arroba Olga Cepeda me pueden seguir por ahí yo no tengo nada que ocultar yo no subo nada que me preocupe me pueden escribir por ahí mi número es 809 805 3303 cualquier consulta cualquier pregunta podemos interactuar aquí no estamos descubriendo el agua exacto aquí no somos gurú aquí estamos hablando de temas que todo el mundo domina pero que muchas veces olvidamos algunos puntos que son importantes y cruciales para minimizar esta adicción exacto recordando también que tú perteneces ya a la familia porque tú acabas de decir algo que nosotros usualmente usamos acá de que nosotros no somos expertos nosotros no tenemos el MBA nosotros no tenemos el Magister en periodismo en todo aquello pero siempre tratamos acá por ejemplo es lo que estamos haciendo ahora mismo debatimos sobre temas que nosotros no tenemos la gran verdad pero si tratamos de ser objetivos con lo que decimos y con lo que hacemos así es así que gracias por estar ustedes con nosotros en esta primera parte del programa del día de hoy y no se mueva porque todavía hay más contenido y siga con nosotros en su programa Desarrollando